Hola banda, soy Sergio Young y en este video les quiero mostrar algunos tenis que me acaban de llegar son de la marca X Shoes y como pueden ver me llegaron varios pares me voy a llegar a este que es como modelo de galaxia esta chido para darle porque tiene protección adicional en el talón y también aquí en el empeine y bien, este modelo esta chido para darle, acaba de salir al mercado de hecho esta en negro y gris tiene aquí una impresión de galaxia que la neta se ve chida tiene protección aquí al frente, protección en el talón y la suela se ve bastante buena, una sola pieza para darle también tenemos este modelo que es uno de mis favoritos, se llama Viena y pues como pueden ver este tipo de tenis esta bastante chido como para salir o darle, etcétera, la suela también es bastante buena y tiene una protección aquí en el talón, está diseñado más para skate pero igual yo lo uso y me ha salido bastante bueno, así que se los recomiendo pues ya les había hablado del modelo Viena de hecho este modelo es el que yo estoy usando y pues me gusta bastante, es un corte pues muy 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 básico se ve bastante bien, lo puedes combinar con cualquier tipo de ropa está chingón puedes tener básicamente un par para darle y otro par para salir de fiesta y eso está chido este es el modelo TESA también está chido para BMX, ven esta protección aquí en el talón y la lengüeta también trae protección extra la suela y pues este modelo me gusta más como para bicicleta ya sea BMX o montaña chequenlo y pues bien, aquí está el catálogo pues bueno, aquí es lo que puedes encontrar dentro de la caja son los tenis con este catálogo, este chido aquí vienen otros modelos que puedes encontrar en la página de X pues todos son de muy buena calidad una vista más de cerca para que conozcas los detalles del calzado este es el modelo que les mencioné al principio también tiene una buena esponja acá en el talón que bueno, esto ayuda bastante otra cosa que nos va a servir al momento de darle la suela, como pueden ver es una suela que pues está bastante buena, está bastante ancha esto absorbe varios impactos sobre todo cuando tienes alguna caída es bastante buena se la recomiendo, yo ya la usé un tiempo y la neta está muy chida y pues bueno banda, yo espero que les haya gustado este video es una introducción básica al calzado que se usa para los deportes extremos sobre todo skate y BMX y bueno, esta es una marca que está apoyando nuestro canal así que se la recomendamos pueden comprarla también en nuestra página web boomriders.com ahí también van a encontrar nuestra tienda en línea con nuestras playeras y tenemos envíos a todo México así que estén conectados pronto vamos a hacer más videos así que suscríbanse, compártanlo nos vemos chau